Curahue del Carmen, para los que buscan sangres funcionales en esta yegua mansa de andar, con preñés de Guanabara Oro 18, un importante padrillo importado de Brasil, y con cría macho del Curahue Cauquén. Ella es una hija del San Pedro Facón Chico, un importante hijo del Curitoro Facón, padre entre otros de Ico Playadito, varias veces finalista del Freno de Oro. Y por abajo la sangre del Tinajera El Chasque, que va al Tinajera Picahueso, el Pilero Cóndor. Toda genética funcional probada en esta yegua mansa de andar, con preñés y potrillo macho al pie.